Música Música ¿Cuál es la situación? Tienen que tener más cuidado a eso Un cagadero y una vaina ahí Esa gente ahí Miren cómo está ese Ese vendedero ahí Un vendedero ahí en el mercado ¿Qué le pide a la alcaldesa? No, que vamos a esto Que es un mercado de comida y de vaina Por eso aquí no vienen turistas y vaina Mucha suciedad Mucha basura por donde quiera La gente no quiere limpiar Limpiar la basura donde quiera Miren los productos hay que tirarlos en el suelo No lo parqueamos bien Falta de seguridad Falta de seguridad Bueno, hay mucho desorden Porque hay mucha asquerosidad Hay muchas cosas que están desorden Mucha asquerosidad Hay demasiada basura Hay unos lugares por ahí que no pueden ni andar Porque esto es lo que es pupú y pupú La gente se hace pupú por donde quiera Es un desastre Aquí como que no hay un control bueno Bueno, el mercado El mercado se necesita que esté limpio Que aquí viene mucha gente a comprar Y la gente de grande calidad Que pueden y que tienen la manera Han dejado de venir al mercado Porque esto es una suciesa Marisa tiene que venir a andar al mercado A ver donde está limpio Y donde está sucio Mira, este mercado nació como No sé si es de una maldición o de que Dios perdona Porque este mercado nunca ha tenido Una autoridad que le vuelva Nosotros hicimos cantidades de De monetizaciones De llamados al antiguo alcalde Pero esta es más mala Esta es precotente Más criada Una mujer por aquí no anda nada Aquí este mercado no tiene ningún tipo de seguridad En lo absoluto Aquí hay un deterioro Aquí no se recoge la basura Aquí lo que hace es que se quema Aquí se recolecta la basura Dentro del mercado Y se quema dentro del mismo mercado Cordialorte Ahí, Agu中 Mmm va bien A la corte Vamos, vas Vamos, vamos 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 Gracias por ver el video.